¿Cómo te ponen a prueba los narcisistas para aumentar su abuso? Durante una amistad o relación con un narcisista, estos te pondrán a prueba. En otras palabras, ponen a prueba cuánto pueden presionarte, qué pueden quitarte y con qué trampa pueden salirse con la suya. También te ponen a prueba porque les gusta saber quién es el que manda en la relación. Los narcisistas son transaccionales con sus relaciones. Y siempre buscan tomar más de lo que dan. Es así que te prueban de varias maneras para saber la posición de ellos frente a ti. Estas son algunas de las formas en que los narcisistas te ponen a prueba. Límites A los narcisistas les gusta probar la fuerza de tus límites y los muelen para descomponerlos. Suele ser algo sutil al principio. Puede ser que no te guste comer dulces, así que insisten en que pruebes uno. O pueden sugerirte que pruebes un peinado o ropa diferente. El narcisista aprueba qué métodos funcionan para que ignores tus límites. Una vez que los narcisistas aprenden qué métodos funcionan mejor, se enjuagan y repiten. Decepcionarte Un narcisista podría ponerte a prueba decepcionándote deliberadamente. Puede que prometan llamarte, pero el narcisista puede llamarte unos días después como si nada hubiera pasado. O llegar tarde y sin ninguna explicación. El narcisista aprueba tus reacciones cuando te decepcionan. Y en cierto modo no puedes ganar, porque si no dices nada, entonces es luz verde para tratarte de esta manera. Y si reaccionas, han aprendido algo que te provoca, lo cual puede usarse para molestarte o llamar la atención negativa. Coquetear con amigos del sexo opuesto Los narcisistas a menudo ponen a prueba a sus parejas coqueteando sutilmente frente a ellos y construyendo un arende, entre comillas, amigos del sexo opuesto. Y comprueban si te pones celoso o celosa y cuál es tu reacción. Si los confrontas, es probable que estos narcisistas te acusen de ser celoso y controlador. Y así pueden continuar con sus comportamientos coquetos. Ahora sabrán que esto te afecta. Y es muy poco lo que puedes hacer si estos no aceptan que están equivocados. Lo cual casi nunca lo hacen. El narcisista espera que aprendas a aceptar sus coqueteos y amigos del sexo opuesto. Porque esto les da una licencia para hacer lo que les plazca. Observarte en exceso Los narcisistas pueden ponerte a prueba observándote. Algunos narcisistas ven a sus parejas ocuparse de sus asuntos cotidianos sin razón aparente. Y puede ser desconcertante sentir que sus ojos te siguen. Los narcisistas buscan defectos y debilidades. Y a veces te observan deliberadamente para presionarte. Especialmente cuando estás haciendo algo complicado. Solo para ver si te pueden airar. Crean argumentos de la nada Un narcisista puede crear un argumento de la nada solo para ver cómo reaccionas. Quieren saber si evitas los conflictos, si reconoces fácilmente la derrota y si te sientes mal y quieres compensarlos. El narcisista puede pretender ofenderse por algo que hayas hecho o dejado de hacer. O tomar deliberadamente algo que dijiste de manera incorrecta. Y crea un argumento en torno a eso. El narcisista espera que retrocedas para evitar conflictos y que te sientas intimidado por ello. Porque entonces puede amenazar con una discusión cuando quiera a su manera. Y tú, queriendo evitar el conflicto, cedes a sus demandas. Amenazan con acabar la relación Un narcisista podría amenazar con poner fin a su amistad o relación contigo para probar lo valioso que este es para ti. Esto a menudo ocurre después de que crearon una discusión de la nada. El narcisista quiere ver qué tan preocupado o preocupada estás por perderlo. Y esperan que estés angustiado porque esto les da poder. El narcisista sabe que si te preocupas profundamente por tu relación, entonces pueden amenazarte con terminarla si no haces lo que estos te dicen. Y esta amenaza es en verdad una gran herramienta para controlarte. Humillaciones astutas Quizás la forma más común en que los narcisistas ponen a prueba a las personas es desmintiéndolos astutamente, a menudo disfrazados de, entre comillas, bromas. El narcisista prueba cuánto abuso recibes antes de reaccionar. El narcisista aumenta gradualmente la intensidad y frecuencia de sus insultos y mide tus reacciones. Una vez que reaccionas, los narcisistas generalmente retroceden y afirman que fue una broma y pueden acusarte de ser demasiado sensible. Los narcisistas pueden jugar bien por un tiempo, pero poco a poco vuelven a las formas condescendientes y poco a poco suben la temperatura con cada vez más cortes. Estos esperan que aceptes mayores humillaciones, lo que los hace sentir poderosos y les da control. Así que siguen insistiendo y probando hasta que aprendes a aceptar su abuso. Juegan a la víctima Los narcisistas aman a los rescatadores porque también estos son generosos y pueden jugar a la víctima para poner a prueba tus instintos de rescate. El narcisista puede gritar su pobreza para probar si te ofreces a sacarlos de allí o decirte que están molestos o deprimidos para comprobar si acudes en su ayuda. El narcisista aprende qué botones presionar para obtener una reacción favorable y una vez que aplican estos botones, se enjuagan y repiten. Toman algo prestado y no lo devuelven Un narcisista puede ponerte a prueba tomando algo prestado y no devolviéndolo y viendo si lo olvidas o te da mucha vergüenza pedirlo de vuelta. Los narcisistas se sienten con derecho a las posesiones de otras personas, especialmente con aquellos con los que están cerca. A estos les encanta probar qué tan accesibles son tus cosas y cuánta lucha das por su regreso. Pueden comenzar poco a poco con cosas como cargadores de teléfonos y crecer a artículos más valiosos con el tiempo. Si el narcisista se entera de que no pides que te devuelvan las cosas, entonces se ha ganado un pase a cosas gratis. Aplican la aspiradora Cuando termina una relación con un narcisista nunca termina realmente, no a los ojos del narcisista, y cuando se encuentran aburridos o solteros pueden tratar de volver a aspirarte. Porque es más fácil aspirar a alguien que encontrar a alguien nuevo para abusarlo. Durante la aspiradora los narcisistas prueban qué tan necesitado estás. Es posible que revisen tus redes sociales para ver qué está pasando en tu vida y pueden ponerte a prueba con mensajes emotivos alegando que te extrañan. O también pueden enviarte fotos de los, entre comillas, buenos viejos tiempos. El narcisista espera que estés en un punto débil de tu vida y mires hacia atrás con cariño a través de lentes de color rosa para darles la bienvenida con los brazos abiertos a pesar de cómo te trataron. Entonces observarán y probarán las debilidades antes de hacer su movimiento. Ya para terminar, quisiera decirte que los narcisistas prueban constantemente a las personas para descubrir sus debilidades y para aprender en qué pueden salirse con la suya y lo que pueden tomar de ti. Es por eso que repetidamente ponen a prueba los límites, esperando que su insistencia los debilite con el tiempo. Los narcisistas no quieren una pareja o amigos iguales a ellos en derechos. Quieren a la gente que dominen y puedan usar. Es por eso que prueban esto contigo para determinar su idoneidad. Y si tú eres bastante adecuado para esto, pueden ponerse a trabajar contigo. Finalmente, recuerda que los narcisistas no aceptan a las personas por lo que son, sino que los moldean a su acomodo y este moldeado requiere pruebas constantes para medir su progreso. No teniendo más por compartir contigo por ahora respecto de cómo te ponen a prueba los narcisistas y el peligro que esto puede representar para tu vida, me despido de ti y no sin antes invitarte cordialmente para que te suscribas a mi canal y le des un like a este podcast si crees que ha sido agradable y provechoso para tu vida. Un abrazo, felicidades y hasta pronto. Gracias por ver el video.